hola qué tal mis amigos una vez más aquí su amigo carvajal plomín saludando los mis amigos hoy en este día mis amigos vamos a ver cómo poner una línea de agua para un cooler de agua si como pueden ver mis amigos miren aquí nos encontramos como pueden ver alguien ya puso la la línea nueva lo pusieron de lo que es de manguera de plástico si en todos mis amigos cuando la manguera cuando la línea va visible por ejemplo en este caso es muy recomendable de que esta línea se haga de cobre sí pero como en este caso ya lo hicieron y el dueño dijo pues bueno ya no más arreglalo porque porque está liqueando si hay mucho leak de agua aquí ahorita ya le cerré el agua pero si la abrimos mire de miren así es como se está tirando el agua y ahorita vamos a mirar mis amigos cuál es el problema porque es que se está liqueando si mero entonces le vamos a cerrar y vemos mis amigos de que el cual cooler está allá arriba también está teniendo problemas si entonces vamos a solucionar primeramente acá abajo y después nos vamos a ir hacia el lado de arriba sí entonces que lo primero que vamos a necesitar mis amigos miren vamos a necesitar un adaptador aquí como pueden ver miren es compresión si un adaptador de estos miren así que vienen tres partes mis amigos y que dice aquí compresión si de tres cuartos y perdón de un cuarto si no vamos a sacarlo mis amigos para que ustedes conozcan correctamente lo que son las partes de un cuarto que es exclusivamente para hacer la línea de agua para un cooler si como pueden ver viene compuesto en tres partes pero vamos a ver como les dije vamos a ver cuál es el problema que está liqueando aquí si como pueden ver mis amigos aquí tiene el este tiene la tuerca tiene el anillo correctamente pero lo que no le pusieron aquí es este cartucho miren como pueden ver aquí no lo tiene si entonces que es lo primero que vamos a hacer aquí mis amigos vamos a vamos a cortar vamos a cortar aquí esta manguera así es que mis amigos vamos a cortar aquí primeramente esto miren necesitamos nomás una simple tijera o hasta con un cuchillo nomás podemos cortar sí entonces el primer paso mis amigos vamos a poner la tuerca así sí y enseguida en segundo lugar vamos a poner mis amigos el anillo así sí y después por tercero vamos a poner el cartucho mis amigos este cartucho va adentro de la manguerita miren así así hasta donde topa sí y después que lo que vamos a hacer aquí mis amigos como pueden ver miren el viejo pues no se lo pusieron por eso es que está teniendo liqueos porque al ajustar esto pues lógicamente que apachurra la manguera sí y una vez que usted ponga este cartuchito ya la manguera ya no se va a apachurrar si esta es la manera correcta fíjense 1 2 y 3 y después que lo que vamos a hacer aquí mis amigos vamos a meter esto aquí así miren ven miren cuánto entra entra como un cuarto de pulgada miren nomás ve tiene que entrar hasta donde topa después aquí a bajar esto y enroscarlo sí así vamos a enroscarlo así de esta forma mis amigos así y con una simple pinza mis amigos vamos a darle una ajustada si esto no ocupa tanta fuerza mire así de simple si ahí quedó si ahora que lo que vamos a hacer mis amigos vamos a ir en la parte de arriba en el water cooler donde también hicieron prácticamente lo mismo si no le pusieron el cartuchito y por eso es que está teniendo problemas y así es que mis amigos vamos a ir en el lado de de arriba ok mis amigos ya como pueden ver miren ya estamos aquí junto al water cooler sí que es lo que pasó que mis amigos porque se liqueaba porque tampoco le pusieron aquí el pequeño cartucho si miren tampoco se lo pusieron si entonces que lo que hicimos aquí nosotros mis amigos de que le cortamos a la manguera una punta porque la punta ya se echó a perder si entonces le cortamos aquí le cortamos y prácticamente mis amigos vamos a hacer el mismo proceso si vamos a ocupar aquí el este lo mismo la tuerca vamos a ocupar aquí nuestro nuestro anillo perdón vamos a poner aquí el nuevo para no usar el viejito que aquí lo tengo ya listo si vamos a poner lo mismo nuestro nuestro anillo así de esta posición como hicimos ahí junto a la la llave así así que lo que vamos a hacer aquí mis amigos lo mismito mire conectamos si hasta donde nos topa nomás que aquí hay que tener cuidado porque como podemos ver aquí está bastante bastante dañado si y empezamos a ajustar si empezamos a ajustar mis amigos así si y que lo que vamos a hacer aquí mis amigos lo mismo vamos a ajustar esto con una pequeña pinza esto no ocupa tanta fuerza porque la manguera es bastante chica y no tiene mucha mucha presión si miren así así apretamos y prácticamente mis amigos nos quedó todo completamente listo si entonces que es lo que vamos a hacer mis amigos vamos a bajar y vamos a abrir el agua para ver que todo esté completamente 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 bien si miren ya ahora vamos a abrir aquí la línea que acabamos de poner miren abrimos verificamos que no hay ningún liqueo que no hay ningún ninguna pequeña fuga de agua miren si si en dado caso de que tiene una pequeña fuga lo único que hacemos es ajustar un poquito la tuerca un poquito más pero ahorita estamos mirando que está todo completamente bien no hay ninguna fuga de agua ok ya abrimos el agua y otra vez vamos a vamos a ir para arriba ok mis amigos como pueden ver miren ya estamos aquí precisamente ya está tirando el agua aquí miren si como pueden ver aquí donde conectamos está todo completamente bien el agua está cayendo hacia afuera miren a donde debe de girar si y si levantamos esto pues lógicamente que ahí bloqueamos el agua miren ahí queda porque ahí está la bombita donde bloquea el agua si lo importante aquí mis amigos que donde nosotros conectamos no tiene ninguna fuga de agua está todo completamente bien bueno entonces vamos a soltar para que llegue a su nivel y así mis amigos es como se hace una línea de agua para el water cooler así es que mis amigos espero que sea de mucha utilidad este vídeo para usted recuerde si usted va a hacer una línea para mí es muy muy recomendable hacer esta línea de cobre cuando es visible como en este caso si pero bueno el dueño me dijo que lo hiciéramos de manguera y pues bueno nosotros hacemos lo que lo que el dueño mande si así es que mis amigos recuerde suscribirse en la página de carvajal plumbing que estamos subiendo vídeos cada semana y 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